Alberto Castillo Mariana tiene bonita voz Lo malo es cuando sobreactúa la melodía Y sería muy bueno que hoy Cantara Aris Chávez Mariana es la voz Que viene Acompañarle Hacerle disfrutar esta mañana de domingo La lady del programa Adornadita de flores Pasteles sin llores ¿Quién quiere pasear? No hace falta gasolina Que mi golondrina Ya sabe volar Con la garrocha en la mano Remando, remando Me pongo a cantar Cobro no más por remero Que por cancionero Lo que quieran dar Si a la señora y al patrón Les ha gustado mi canción No más me aplaudan Va a saber Que yo les canto de placer Cobro no más por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimilco Mi corazoncito también sabe amar Si a la señora y al patrón Les ha gustado mi canción Les ha gustado mi canción No más me aplaudan Va a saber Que yo les canto de placer Cobro no más por remero Cobro no más por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimilco Mi corazoncito también Saber amar Mariana Ana, ¿qué te llama más la atención a ti de Xochimilco, de sus encantos, sus paisajes, sus antojitos, o el pasear por sus canales? El pasear, bueno, el todo, porque cuando vas, es, vas, pides un poco de comida, ¿verdad? No llevas nada, ahí todo tienen ya listo, tienen aguacates, queso, carnitas, tortillas, lo que tú quieras comer, ¿no? Y sí, hay hasta chayotes cocidos, hay unas señoras que llegan con su carrito y con sus chayotes, así bien ricos. Muy sanos también. Muy sanos. Es muy, muy rico todo ese paseo, y sobre todo lo asemejo mucho a mi familia, porque como que siempre era, vámonos a Xochimilco todos, ¿no? Hay veces que somos tantos en la familia que no cabrán. ¿Vive cerca? No, fíjate que, bueno, nosotros sí vivimos cerca de Xochimilco, estamos en Villacuapa, un pasito, ¿no? Realmente media hora de camino, ¿no? Pero ese, ese punto es como un punto de reunión para todos los que viven lejos, decimos, órale, nos vemos el domingo en Xochimilco, y ahí nos vemos en donde las carnitas, bueno, ahí nos, es el punto de, de, de partida, y alquilamos, y nos reunimos, nos juntamos, no necesitas llevar nada. Y si no quieres comprar algo ahí, carnitas, ahí están las señoras que van ahí en sus chalupitas. Con los platillos ya, para servirse nada más. ¿Visitarán más Xochimilco, la Basílica de Guadalupe o Teotihuacán? Pues yo creo que la Basílica, ¿no? Porque somos un pueblo guadalupano, pero Xochimilco, tú, llega cualquier extranjero, cualquier gente que quiera venir a México, dicen que quieren conocer Xochimilco, y los llevas, hasta, hasta, hay una parte de artesanías donde hacen las trajineras en chiquito, y la gente se quiere llevar ese recuerdo, ¿no? Con su nombre, la trajineras con su nombre. Es, yo creo que Xochimilco es todo, ¿no? Es el ambiente, es la música, de repente oír un mariachi de este lado. Pero Teotihuacán son muestras de nuestra grandeza, ¿no? De los ancestros. Yo creo que Teotihuacán, más que la vía, porque la vía nomás los doce de diciembre. Y todo el año, ¿no te acuerdas? No, no, siempre hay gente. Espérense, pues, déjenlo que hable, pobrecito. Es que las mujeres son más, que vamos a rezar por el marido para que venga, porque tiene dos días sin venir. Pero nosotros somos hombres. Así le hace, y él reza. Y él quiere llegar a mi casa. Y este, yo veo que, yo a veces he ido cada ocho días a veces allá para las pirámides, hay mucha gente, y luego voy a la vía y está solo, el tú. Ay, chico. Sí, unas pocas gentes nada más. Bueno, él ve así las cosas, hombre. Dejen lo que termine de explicar, pobrecito de checo. Nadie le da credibilidad. Mira, Héctor, de aquí, de aquí, de las mujeres que están, si van una vez a la vía al año, es mucho. Yo te aseguro que no han ido ahorita a la vía. Y yo ya fui. A ver, ¿cuántos? Mientes, porque yo ya fui dos veces, ¿no? Pero fíjate, tan solo el día 12 de diciembre viene, toda la gente que llega ese día es la que probablemente pudiera visitar este Teotihuacán en un año. No, no, es que son diferentes curiosidades, ¿no? Sí. O motivos. Yo digo que ahí se van. Yo, mi punto de vista es que ahí se van. Porque gente que llega de otro país es lo primero que quieren conocer Xochimilco, las pirámides y la basílica. Es como de cajón. Es así de que yo tengo que conocer, tengo que ver, tengo que mirar, tengo que probar, tengo que escuchar. Como que ya se volvió muy tradicional. Las tres, los tres lugares ya es de cajón. Mira, a mí me pasó que será como unos cuatro, cinco años. Vinieron unos familiares y querían conocer Teotihuacán y los llevamos a Teotihuacán. Yo no conocía a Teotihuacán y fuimos. Y curiosamente, lo contrario que dice Checo, estaba solo, no había casi gente. Nos tocó, a lo mejor buena suerte, nadie nos estorbó. Y luego fuimos a la villa y no, pues la misa, olvídate bien, llena la iglesia. Y no era domingo. Y depende de la hora. Bueno, era entre semana, creo que eran como las 11, 12 del día más o menos. Pero pues era más o menos el horario en que fuimos a Teotihuacán para que te rinda el día. Y no, una cosa muy diferente. María del Carmen tiene razón. Esa es la única vez que ha salido en cuatro o cinco años. ¿De cinco años? Por eso no se le olvida. Prisionera de San Juan de Ulua. De veras, te tienen esclavizada a ti, ¿verdad? Sí. Ya hice el año. Ya me dieron fama. Pues ya de una vez, pues total. Secuestrada en su propia casa. Pobre santa. Hace cinco años que no la sabe. Bueno. Sí. Ay, mi querido Héctor Martínez Serrano. Para servir a usted. ¿Quién habla? Usted Huitrano. Ya les he hablado. Y otra vez, es un día especial nuevamente para mí cuando usted me contesta. Ah, sus órdenes. ¿Cuál es su nombre? Ya, ya, no hace mucho también tuve el honor, porque para mí es un honor que usted tome la bocina. Hombre, qué bien. Ya de un tiempecito acá que no hace tanto, ya tuve ese honor grandísimo. ¿Y cómo se llama usted? Guadalupe Huitrado, viuda de Vargas, a sus órdenes. ¿Y qué nos quiere decir Guadalupe? ¿Qué les quiero decir? Pues ya habrá leído así más o menos, con respecto a las peregrinaciones allá a la villa, que ahí debe haber pasado un pequeño resumen de todo lo que expresé del día de ayer, que tuvimos que ir por allá cerca de la basílica, como las peregrinaciones, pues son gigantescas, y ahí con todo mi respeto que me merece Checo Padilla, pues no, siempre hay, siempre hay. Siempre hay, y ayer fue como lo expresé. De todas las vicarías y zonas pastorales que existen acá del mundo católico en el Distrito Federal, fue algo interminable. Y así, al centro tuve que ir el viernes, y por el mero centro, ahí por catedral, andaban las peregrinaciones muy cerca de la casa de ustedes, que es aquí, muy cerca de la calzada Zaragoza. No hay días, por lo menos que sale uno a lo cercano aquí de la casa de ustedes, siempre hay peregrinaciones aquí en la calzada Zaragoza. Entonces ahí sí, pues sí, sí está equivocadito Checo Padilla. Que no le quita su hermosísima voz, ¿verdad? Ándele pues. Gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Héctor. Bendiciones y mucha salud para todos ustedes y su hermosa familia. Buenos días. Es la misma familia artística que está en el programa. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, pero no hablábamos de peregrinaciones, esas son especialmente congregadas para esa visita a ponerse de rodillas ante la imagen. Sí, la gente que quiere conocer la villa, que debe una manda también, y eso son de las que estábamos mencionando. Y igual que a Teotihuacán van a conocer también. Pero sí, el fervor que se le tiene a la Virgen de Guadalupe hace que haya mucha gente. Sí, no, nos referíamos principalmente a quienes se interesan por llegar a esos lugares que tienen tanta celebridad. No los fieles en la Basílica, ni los que sean estudiosos de la construcción de las pirámides, o de la belleza de Xochimilco, sino la curiosidad que tienen, sobre todo los visitantes. El turista, el que viene a ver de qué se trata. Pero fíjate que ese no va a la Basílica, el europeo, el americano, el que viene de otros lados. La Basílica no siempre les llama la atención, como Teotihuacán o como Xochimilco. Ahí sí por mucho es, como dice Checo, Teotihuacán. Y los que vienen de Centro y de América Latina, sí, sí tienen mucha devoción a algunos viajeros. Sí, también los mexicanos que viven en el extranjero. Esos vienen y primero quieren ir a la Basílica antes que a Xochimilco. Pero esos no son de los que estamos hablando, sino del turismo. ¿Sabes qué le pasó a alguien que andaba viajando en Sudamérica? Ahora hay un programa que se volvió muy popular de La Rosa de Guadalupe. Sí. Y lo paraban en la calle. ¿Tú eres mexicano? Sí. Y es cierto que la Virgen es tan milagrosa que si le llevas una flor te concede todo. En distintos países de Centroamérica le preguntaban eso, cuando sabían que era mexicano. Gente que quería venir porque veía el programa y pensaba que la Virgen milagrosa le iba a conceder lo que quería. Bueno, todos los santuarios como el de Lourdes, que tiene una dedicatoria especial de todos los que padecen de algún mal, ¿no? Y así en otros sitios también. Depende de cuál sea tu problema o simplemente tu curiosidad. Porque aparte de tu fe, también hay santuarios que se visitan con ese propósito, ¿no? De resolver tus dificultades. Pedro Mireles Arispe, 68 años en Ixtapalapa. Hablando de Xochimilco, se llevaron manatíes a tratar de limpiar toda la basura orgánica y el exceso de flora. Pero los pobladores los mataron y se los comieron a ellos. Debería haber garantías, vigilancia, para que esto no ocurra y volver a poner a estos animales. Hay una plaga que se reproduce en diferentes lagos o lagunas o presas. Y la autoridad correspondiente soltó manatíes porque es un platillo favorito de esos animalitos, ¿no? ¿Cómo se llama esa...? Lirio. El lirio. Lirio acuático. Entonces, en diferentes puntos pasó lo mismo. Los mataron y se los comieron. Y dicen que eran como puercos o como jabalíes que tienen esa característica que son muy sabrosos. Preparados como se prepara la carne de puerco. Pero, bueno, hay otras formas de dragar, de limpiar el río. Bueno, pues... Pero es que decían que era muy difícil, ¿no? Porque se reproducía mucho, 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 mucho. Y, bueno, es un parásito, ¿no? Que va matando todo lo demás que está en el agua, ¿no? Lo que dicen del lirio acuático, ¿no? Es lo que sucede con eso, ¿no? Y es una manera natural de combatirlo. Pero resultó que se los engullían. Luis. Gracias. Álvarez González, 68 años, de Azcapotzalco. ¿Qué van más turistas a Xochimilco que a otros lugares? ¡Ay, pues claro! Si de algo se distingue México es de que hay muchos borrachos. Desde muy jóvenes comienzan. Y como ahora las trajineras son como bares ambulantes, pues se toman y tiran las colillas de cigarros por doquier. Y claro, hay más borrachos que fieles. Y Héctor, si así como defiende a Checo, hubiera defendido a el Uriangato, ¡ja! Otra cosa sería. ¿Pero por qué otra cosa? El Uriangato se retiró porque tenía un padecimiento físico. Estaba enfermo. Pero el Uriangato, el día que guste, puede regresar. Tiene las puertas de este programa abiertas en donde participó y ha participado durante mucho tiempo. Lo estimamos, lo queremos. Y nuestro trato con cada uno de los elementos de este programa es diferente. Y lo que pasa es que él tenía un carácter a veces corto y de repente le preguntabas algo y no respondía y pues parecía como que tú lo estigabas, pero bueno, lo estabas entrevistando o haciendo alguna broma, como a todos, porque todos aquí echamos relajo, nos decimos alguna cosa, pero pues es parte del programa. ¿Usted cree que yo iba a tener odio por alguien que estuviera aquí trabajando y ayudándonos a sacar al buey de la barranca? No es indirecto. Además, estamos hablando de visitas a los lugares. ¿En qué me defiendes? Nada. Estamos diciendo a quién llega más a un lado y quién no va a otro lado. Gracias. 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 Gracias.